No te quiero ir a caer un buen cuchón, no se me va a acabar de una llamada. No, hombre, que no te manches, que estás con ella, me cagas con yo. Pues matarte al otro de allá, que estás como tú, como uno de los 60. Pero tú a la papá se la ves, a ver si te encargo o no. Oye, entonces yo veo mal, pero... No, pero aquí no, aquí ves las burritas, ahí ves las burritas. Ay, te gusta este ver a ese burrito, claro, si no lo sube, si no lo sube, mira. Pues si te atreves a ver las burritas y a ti ya te lo metes, ¿sabes alguien? Esa es para la hora. Que el día que lo vea, digo, voy volando de tarde. Esa no sabe, Dios, debe saber de la tía y ahora qué. Bueno, vamos a hacer un poco de sitios. La chacha no la ve. Pues cobrar ibas a cobrar. Que lo debas a mafe, cobrar ibas a cobrar. Pero bueno, también de que me compraste aquella porcienta, ¿cobraste más al día? No, pero si se vayas a pagártela porque ya me hubieras hablado un poco. No, porque no me la da. Porque no me la da, que no te la doy. Ahora, ¿cómo vas a ver? No, 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 no. Y agachabas algo remoló. Ya la llevaba. Marchaste con ella todo solo. No sé cómo usted llevaba para ella. Agachabas días. Hombre, me jodió. Ya te la llevaban porque no querías, ¿entiendes?